Yo me pongo tiqui, 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 si me alejan de mi taca, 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 me voy pa' la derecha y luego pa' la izquierda, me voy tambaleando y parece que me pongo a bailar, tiqui, 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 si me alejan de mi taca, 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 la hernia me da lumbago, y yo camino de lao, yo camino de lao, y yo camino de lao, Con la hernia me da lumbago, no diabetes, y yo camino de lado. Yo necesito un sintrón, dame, que tengo chungo el corazón, dame, para las hipertensiones arteriales, me meto cóstico y de jarros, dale. Yo necesito un sintrón, dame, que tengo chungo el corazón, dame, a las hipertensiones arteriales, me meto cóstico y de jarros, dale. ¡Dale! ¡Dale, Juan, dale! Tengo altrosis en las piernas, tengo coles en terón, por culpa de la cadera voy bailando reggaetón, el azúcar por las nubes y la próstata fatal. Tengo la tensión muy alta, y encima a veces me falta... Aire, y ando rápido, me falta el aire, oxígeno en broncodilatador, y chutes de insulina.